El operativo que está llevándose a cabo por parte de Seguridad Vial en relación a motociclistas, a vidrios polarizados y alcolímetro es permanente. Una de las cosas importantes que se va a conocer por parte de la dirección de este departamento es de que estos operativos se están haciendo llegar a las diferentes comunidades. Tenemos nosotros desde que se nos dio la instrucción, no sé si ya lo hayan detectado, pero sí tenemos los programas de seguridad en este aspecto que es el alcoholímetro, los vidrios polarizados, motociclistas seguro, todos son permanentes. Nos llegó personal de la ciudad de Zacatecas para realizar esos programas de prevención de hechos delictivos y a la vez prevención de hechos de tránsito. Ya en las comunidades, también déjenle comento que también hay un programa que está saliendo a las comunidades, diferentes comunidades. Ayer van dos días que están para el lado de Buena Vista de Trujillo, Ábrego, Tapias de Santa Cruz, pero van en ese sentido, evitar los hechos delictivos y a la vez detectar vehículos con reporte de robo, vidrios polarizados. En este sentido, van enfocados, esa es la orden que tenemos expresa, que vayan enfocados a garantizar la seguridad de los ciudadanos. Como le digo, ya no nada más es aquí en la cabecera municipal, sino que están saliendo las comunidades también. Y como lo acaba de mencionar, la orden es que sea diario, diario y a cualquier hora. Personas que yo me imagino que estamos hablando de las personas que laboran 15 días fuera, vienen una semana aquí a descansar y ellos no esperan el fin de semana. Ellos sí que se les ha detectado y por lo menos o por lo más lo que nosotros hacemos es garantizarles su seguridad de salud, pero también su seguridad de sus propiedades. Por eso es que les retenemos la unidad, pero como le digo, sí nos hemos encontrado con personas que entre semana andan festejando. Con información de Ernesto Vázquez, en cámaras Marlene Hernández, B15 Noticias.